El inicio del milenio en el que vivimos será un hito en la historia económica y social. Estamos inmersos en una revolución, la cuarta revolución industrial, la revolución digital. Una confluencia de nuevas tecnologías va a cambiar el modo de fabricar, de vender, de consumir y de vivir. Va a ser tan trascendente como lo fue la llegada de la electricidad, la invención del coche o la máquina de vapor. El grueso de la revolución en las empresas se producirá en los próximos cinco años. Y como en las revoluciones anteriores, los cambios serán más acelerados y supondrán mejoras tan importantes que quienes no los apliquen pueden quedarse obsoletos. Las tecnologías serán baratas, al acceso de todos. El gran problema será la resistencia al cambio. Para evitarlo, lo mejor es tomar conciencia de lo que viene y pensar en cómo aplicarlas y combinarlas, porque vamos a una era de confluencia de tecnologías. La inteligencia artificial será la reina y bridará con todo. Los datos serán la base, extraídos en gran parte por los sensores del Internet de las Cosas. Los robots serán aliados, colaborativos, cobots. La impresión 3D modificará el concepto de producción en serie. La fabricación podrá personalizarse. La nanotecnología cambiará el comportamiento de los materiales y el blockchain democratizará la autoridad. La biotecnología transformará desde la agricultura a la medicina. La realidad virtual y aumentada serán extensiones de nuestros sentidos. Con la tecnología, la vida puede ser más fácil si estamos predispuestos a asumir los cambios que vienen. Desde el robot aspirador al dron, de los que se ocupan de recolectar, a los que son capaces de convertirse en asistentes de nuestros mayores. La robótica combina ingeniería mecánica, eléctrica y computación, pero en su evolución ha introducido aspectos de la psicología, la biología, la neurología y las matemáticas. En las fábricas de automoción, los robots se asentaron hace tiempo y son los que se encargan de ensamblar en las cadenas de montaje. Ayudantes indispensables en procesos repetitivos o que supongan elevar grandes pesos, incluidos los exoesqueletos. El robot puede liberar al operario de la realización de ciertas tareas monótonas, pesadas, difíciles, repetitivas, incluso acceder a aquellos lugares que son de difícil acceso o incluso que tienen cierto peligro para el operario. En la industria ya se ha implantado el robot colaborativo, el Cobot. Se emplea, como en el caso del calzado, para agilizar los procesos que tradicionalmente han sido manuales, como por ejemplo el lijado, el encolado, el tintado o la fabricación de hormas. La robótica colaborativa nos va a permitir sacar al robot de la jaula e interactuar con el operario para realizar una operación conjunta entre ambos. Compañeros de viaje o simple mano de obra, cada vez es más habitual ver robots en el campo, monitorizando cultivos, aplicando herbicidas o recolectando cosechas. Ya existen los asistentes de quirófano, aumentan la seguridad en la actividad quirúrgica y reducen las secuelas para el paciente. Manos, piernas, incluso ojos biónicos que forman parte ya del ser humano. Solo unas décadas después de que Asimov formulara sus leyes de la robótica, los robots forman parte de nuestras vidas en muchos más aspectos de los que somos conscientes. Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos que pasan inadvertidos en hoteles para hacer el check-in, en el comercio como los que emplean gigantes como Amazon o Alibaba o hasta en nuestras casas. El 70% de los aspiradores que se venden en el mundo son inteligentes. Juguetes o implantes humanos, de plástico, cerámica o metal. La impresión 3D, como coloquialmente se llama a la fabricación aditiva, apenas tiene 30 años, pero ya es una de las tecnologías disruptivas de la nueva era de la digitalización. La impresión 3D es el proceso mediante el cual, a partir de un modelo digital en tres dimensiones, una máquina es capaz de fabricar objetos mediante la adición de material capa a capa. Su evolución ha sido muy rápida. Tras los plásticos, materiales como la cerámica o los metales, se han incorporado ya a la fabricación aditiva. Mediante procesos como fusión por láser o haz de electrones, entre otras, estas tecnologías son capaces de convertir el material metálico en objetos con geometrías imposibles de conseguir por otros procesos. La industria va a utilizar las tecnologías de fabricación aditiva para fabricar productos complejos, de tirada corta, donde fabricar estas geometrías por otras tecnologías resultaría imposible de producir. Comenzó a usarse para hacer prototipos de toda clase, pero ya se emplea para fabricar piezas de manera industrial. Con la fabricación aditiva, añadir más características no significa sumar costes. Imprimir 100 piezas distintas cuesta lo mismo que imprimir 100 piezas iguales. La fabricación aditiva ya está en nuestra sociedad. Se viene utilizando múltiples sectores, como la joyería, sector dental, bienes de equipo. Por ejemplo, el sector aeronáutico. Hay grandes ejemplos en los cuales se han podido simplificar grandes ensamblajes de piezas, que anteriormente se fabricaban con múltiples componentes y hoy día se fabrican en un único componente, en una única pieza. Polvo de metales como el cobre o el titanio permiten fabricar piezas metálicas industriales para el sector aeroespacial, el ferroviario o la automoción. De hecho, es probable que muchos de nosotros hayamos volado en un avión fabricado con alguna pieza impresa en 3D. Y ha llegado a ser revolucionaria en el mundo de la sanidad. Desde prótesis que favorecen la integración con el hueso, porque son copias adaptadas y únicas para cada paciente, hasta bioimpresión de piel humana, reduce tiempo de quirófano y de recuperación del enfermo. Algunos expertos aseguran que en menos de 10 años podrá imprimirse un corazón o un hígado. Sin apenas notarlo, nuestra realidad diaria está cada vez más cerca de la digital. Ya es posible mezclar elementos físicos con entornos virtuales que aportan información adicional y construir realidades totalmente digitales con las que se puede interactuar. Las tecnologías inmersivas, la realidad virtual y la aumentada, se han convertido en colaboradoras necesarias en los procesos productivos. Son las mejores tecnologías para el prototipado. Diseñadores e ingenieros pueden validar cualquier producto sin necesidad siquiera de producirlo. A partir del diseño de un vehículo, por ejemplo, ya se puede experimentar cómo se sentiría una persona en el puesto del conductor. En el proceso de desarrollo del producto, la realidad aumentada, la realidad virtual, es muy importante. En la parte de simulación, porque se pueden simular previamente al desarrollo, y en la parte de toma de decisiones, porque se personaliza el producto con varias configuraciones. La inmersión en una realidad mixta llega a ser tan real que muy pronto los especialistas podrán probar con realidad aumentada la evolución de una intervención antes de que se realice en el quirófano. Las tecnologías inmersivas aportan seguridad en entornos industriales, permiten a los empleados realizar inspecciones peligrosas desde una distancia segura. Un experto no tendrá que desplazarse hasta una infraestructura para hacer una inspección. Podrá hacerlo el técnico más cercano con unas gafas de realidad virtual o aumentada. Al margen del sector de videojuegos, ya convivimos con estas tecnologías en otros sectores como automoción, calzado, educación, salud, y esto solo el principio. Con realidad aumentada, el retail consigue añadir experiencias al acto de compra virtual. A través de la realidad aumentada, los clientes potenciales pueden interactuar con cada producto, mejorar su experiencia y evitar devoluciones. Una tecnología que ya forma parte de nuestra realidad económica. ¿Llegaremos a vivir en una realidad mixta? La inteligencia artificial es la tecnología que permite a las máquinas aprender de la inteligencia humana. Se alimenta de datos que organiza y analiza para incluso razonar e interactuar, imitando el comportamiento humano. Imprescindible para la industria 4.0, la inteligencia artificial es capaz de detectar señales de averías futuras con varios meses de anticipación. Los gemelos digitales, réplicas virtuales de una factoría, analizan el comportamiento de los sistemas conectados. Su inteligencia artificial detecta posibles fallos antes de que ocurran. El control de calidad de productos es más rápido y eficiente. Para el sector logístico, un complejo algoritmo puede predecir los movimientos de los barcos atracados en un puerto para optimizar y mejorar el rendimiento económico. En la agricultura, los modelos predictivos llegan a anticipar la cosecha anual, la productividad, el grado de maduración de la fruta o la evolución de las plagas. Es la gran aliada del sector de la salud. Al cruzar el historial médico con las últimas pruebas, ayudará al especialista a acertar en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer de mama, la endometriosis o la leucemia. Cada persona podrá tener una atención médica, por ejemplo, personalizada, debido a que una gran cantidad de datos que podemos extraer, tanto datos clínicos como datos genómicos, de cada persona, puede utilizarse para generar modelos predictivos que nos digan si nos va a funcionar bien un tratamiento o qué pronóstico podemos tener. La inteligencia artificial viajará en nuestros vehículos, formará parte de la mochila escolar, llenará nuestros frigoríficos y podrá hacer de las grandes ciudades lugares más habitables. En relación a la movilidad, el desarrollo de la inteligencia artificial va a suponer un gran avance, puesto que, mediante el desarrollo de algoritmos complejos, vamos a conseguir optimizar de forma muy eficiente el transporte. Convivimos a diario con sistemas de inteligencia artificial. Está presente en los sistemas de búsqueda de información o contenidos, como Google o Netflix, en los asistentes personales o en las cámaras de foto de los móviles, en las redes sociales, en los asistentes para la conducción de los vehículos. La inteligencia artificial es cada vez menos artificial y más inteligencia. Internet de las cosas o lo que es lo mismo, todo conectado. Esencialmente, es un sistema de máquinas u objetos equipados con tecnologías de recopilación de datos que les permite comunicarse entre sí. Al mismo tiempo, recogen información que hasta ahora permanecía oculta. El análisis de estos datos aumenta la productividad, la eficiencia y reduce costes en el sector industrial. El Internet de las cosas en la industria nos va a permitir ser más eficiente en cuanto a los procesos productivos, tener menos errores, controlar mejor los stocks, tener mucha más información en tiempo real para tomar decisiones y mejorar la seguridad de los empleados. Ha revolucionado el mundo de la sanidad. Pequeños biosensores tomarán continuamente datos sobre nuestro estado de salud, que permitirá a los médicos monitorizar la evolución del paciente y recetar tratamientos personalizados. Textiles inteligentes ayudan ya en esta tarea. Para el mundo de la automoción, el Internet de las cosas es la puerta al coche conectado. Desde nuestro vehículo podremos no solo tener acceso al correo electrónico, sino que será el propio coche el que nos encuentre a aparcamiento o nos avise cuando detecte nuestro cansancio. Si gracias al Internet de las cosas los objetos hablan entre sí, con la llegada del 5G, esta comunicación conseguirá velocidad y fiabilidad. Al aumentar el número de dispositivos que se podrán gestionar en tiempo real y de forma remota, así como el tiempo de respuesta de la red, se revolucionarán las capacidades de múltiples aplicaciones industriales, desde el control y gestión de activos hasta el mantenimiento predictivo y las analíticas. El 5G, tanto a nivel personal como industrial, va a suponer el desarrollo paralelo de otras tecnologías como son la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, que todo en su conjunto va a suponer un cambio drástico en la forma de ver el desarrollo de la industria y también de las aplicaciones personales. La nueva regla para el futuro será todo lo que se puede conectar, se conectará y viviremos en ciudades inteligentes donde la iluminación, la recogida de basura, el control del tráfico o la vigilancia de las infraestructuras estará controlado por el Internet de las Cosas. Los alquimistas de este siglo son los investigadores de los nuevos materiales. Hablamos de la nanotecnología. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, decenas de miles de veces más pequeño que el diámetro de un cabello. Con dimensiones tan reducidas, son capaces de conseguir modificar las propiedades de los elementos. Pudiendo hacer, por ejemplo, que un plástico que no es conductor sea conductor o mejorando sus propiedades mecánicas, entre otras. En la industria textil y el calzado, la nanotecnología permite lanzar e industrializar tejidos inteligentes, ignífugos, que repelen las manchas o que resistan temperaturas extremas. El tratamiento de enfermedades como el cáncer de próstata encuentran un gran aliado en los marcadores nanométricos que, además, son reabsorbidos por el propio organismo. Esta nueva alquimia del siglo XXI se aplica en todo tipo de materiales. Por ejemplo, consiguen que los plásticos con los que se diseña el interior de un vehículo se conviertan en su calefacción. Se ahorra así en peso y en consumo energético. Atención especial merece el grafeno, conocido como material de Dios. Elástico, flexible, ligero, gran conductor de electricidad y un excelente aliado de la sostenibilidad. Con nanopartículas de grafeno se construyen rejillas como estas que, situadas en chimeneas industriales, son capaces de capturar CO2. Con la nanotecnología podemos incluso combatir el calentamiento global. Estamos trabajando en la obtención de absorvedores basados en grafeno y otras nanopartículas que, colocándolos en chimeneas industriales, nos permiten esa captura de CO2. La investigación en nanotecnología abre campos infinitos para mejorar o aumentar las capacidades de los materiales conocidos. Incluso descubrir nuevas funcionalidades, nuevos productos inteligentes. Ya nos anuncian que muy pronto llegarán los nanorobots. Las especies evolucionan, se adaptan, conviven en un ecosistema que las hace mejorar. La biotecnología traslada al laboratorio esos procesos naturales para conseguir que pequeños microorganismos nos ayuden a mejorar nuestro entorno y nuestras vidas. Gracias a la biotecnología se pueden seleccionar y producir mejores semillas, emplear fertilizantes sin rastro de química, vacunar a las plantas contra la agresión de insectos, mejorar la productividad y la calidad de una plantación sin que afecte a su ecosistema. No olvidemos que en Europa tenemos la normativa más restrictiva del mundo en cuestiones fitosanitarias y de seguridad alimentaria. Estos pequeños microorganismos colaboran también activamente en el área de la salud. Con ellos se elaboran vitaminas, probióticos, medicamentos vivos con los que se trabaja en la medicina de precisión. Los fagos o virus bacteriófagos son el enemigo natural de la bacteria. Tienen la ventaja de que son muy específicos, por lo tanto, solamente atacan a la bacteria contra la cual están diseñados. La biotecnología nos permite aprovecharnos de esa propiedad para luchar contra patógenos tan importantes como puede ser la salmonella. Estos microorganismos pueden actuar como agentes forestales o neutralizar agentes contaminantes. Es la llamada biorremedación que emplea seres microscópicos para degradar el petróleo, los hidrocarburos o los insecticidas. Residuos orgánicos se convierten así en recursos en las biorefinerías para producir desde biocombustibles hasta biopesticidas. Esta ciencia consigue extraer auténticos superpoderes de los más pequeños microorganismos para convertirlos en biofábricas. En las biofactorías utilizamos microorganismos como fábrica, como fábrica de una determinada molécula. Con biotecnología lo que conseguimos es hacer microorganismos superproductores, es decir, que produzcan esa molécula o ese compuesto en una cantidad con una productividad superior a lo que conseguiríamos de forma natural. El futuro de la biotecnología es prometedor. Ya es posible producir un elemento tan vital como el oxígeno usando otros más abundantes en el entorno. Y la investigación continúa imparable. Es una de las grandes disrupciones de la revolución tecnológica. Permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada, descentralizada, permanentemente actualizada y de una manera completamente segura, sin intermediarios. Y lo que es más importante, no se puede modificar. El gran desafío de la nueva economía hiperconectada es la seguridad. Las fábricas inteligentes pueden cooperar entre ellas y delegar su producción entre plantas o máquinas. El blockchain es la puerta de entrada a los contratos inteligentes. Blockchain aporta a la industria los conocidos smart contracts o contratos inteligentes que permiten certificar que todos los pasos que tienen que darse en un proceso industrial se han dado en el orden correcto y por tanto nos sirve como una prueba irrefutable ante cualquier auditoría que se pueda producir ante un defecto en el producto o ante una entrega fuera de plazo. El blockchain ha propiciado el empujón definitivo para la digitalización de la banca. Mejora el servicio a sus clientes con un cambio en los procesos y la tecnología que permita la transición de una red de oficinas local a otra digital. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios, no una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. Las tecnologías blockchain son una pieza clave para ayudar a las administraciones a ofrecer al ciudadano aquello que éste reclama y es una mayor transparencia en el acceso a la información resultante de todas las gestiones que todos realizamos con la administración. El ciudadano exige cada vez más transparencia. En el sector de la alimentación o el retail, el blockchain permitirá a los clientes no sólo conocer los ingredientes de lo que ha comprado, sino cómo se ha producido, transportado, con qué materiales, su trazabilidad. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. En el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. Vivimos más años pero inevitablemente seguimos envejeciendo. Nuestras capacidades cambian aunque a pesar de los años sigamos activos. Este nuevo escenario demográfico plantea todo un desafío a la industria. Las personas somos el centro de la innovación. Por eso, en el nuevo escenario digital hablamos de la búsqueda de sistemas inteligentes centrados en el ser humano. La clave de una empresa fuerte es un equipo humano saludable. Los trabajadores más sanos y felices presentan menor absentismo, mayor implicación con la empresa y rendimientos más elevados. Los trastornos músculo-esqueléticos son la principal causa de baja laboral. En muchas ocasiones estas bajas están provocadas por la propia práctica en el puesto de trabajo. Pasamos muchas horas en el puesto de trabajo y por tanto tener posturas forzadas o tareas repetitivas puede ser un problema para la salud. El adecuar los requerimientos del puesto de trabajo a las condiciones y capacidades del trabajador es esencial a la hora de maximizar su calidad de vida y evitar el absentismo o problemas de incapacidad temporal. Y los procesos de rehabilitación son más sencillos. El uso de dispositivos portables para la valoración de la cervicalgia postraumática facilitan la recuperación por ejemplo tras un accidente de tráfico. Las caídas en personas mayores son la segunda causa accidental de muerte. Prevenirlas es un reto fundamental que se puede combatir con dispositivos inteligentes que permiten valorar si hay riesgo de caídas al levantarse o al sentarse. En el ámbito de las personas mayores todo lo relacionado con la prevención de la fragilidad la dependencia y por tanto esas condiciones asociadas al envejecimiento son fundamentales. De hecho uno de los campos de aplicación con mayor relevancia es todo lo que tiene que ver con la prevención de las caídas en las personas mayores por ser detonante de discapacidad y dependencia. La innovación se refleja en cuanto nos rodea en lo cotidiano pero también en lugares de trabajo que precisan de una concentración especial. Ya se pueden prevenir errores en centros de control de transporte controladores aéreos de tráfico o logística con el desarrollo de versiones simplificadas de modelos de fiabilidad humana. Herramientas que darán lugar a sistemas de bajo coste que podrán aplicarse en centros de control de metro automático, flotas de camiones o flujos de entrada y salida de mercancías. Afrontar el desafío medioambiental se ha convertido en una cuestión de supervivencia. es imprescindible descarbonizar la economía, apostar por las energías limpias, las renovables. Pero como el viento no siempre sopla con la misma intensidad y el sol no siempre brilla con la misma fuerza, hay que conservar esa energía sobrante para liberarla cuando sea necesario. Para conseguirlo, es necesario aplicar técnicas de almacenamiento energético que están llamadas a revolucionar la gestión del sistema eléctrico. Almacenar y liberar de una manera ordenada a esa energía es posible con las llamadas Smart Grids, red eléctrica inteligente que nos permite bidireccionar la energía, esto es, poder convertir las viviendas y negocios en pequeños productores. Con la energía renovable se puede generar electricidad y aportarla sobrante a la red eléctrica o recibirla en caso de demanda. La implantación masiva del coche eléctrico obliga a actualizar las redes de transporte de energía, pero en esta red inteligente el ICAR puede ser además un aliado. Una de las líneas en las que se está investigando es el V2G llamado Vehicle to Grid donde una estación de recarga va a ser capaz no solo de cargar el vehículo eléctrico sino de poder hacer uso de la energía de las baterías para inyectarla a la red eléctrica. De esta forma un vehículo eléctrico se convertiría en un sistema de almacenamiento distribuido donde poder ofrecer servicios a la red eléctrica. El transporte, el movimiento de personas y mercancías es una de las actividades humanas que más CO2 generan. Los investigadores buscan nuevas alternativas como el empleo de pilas de hidrógeno y sobre todo la alianza con nuevos materiales para conseguir baterías más seguras y con más vida útil. Como las baterías poliméricas de litio que se han conseguido con restos de biomasa carbonizados y que consiguen una estabilidad electroquímica muy elevada. La ciencia investiga cómo aprovechar todos los recursos, incluso los generados por nuestro propio organismo. La glucosa de un paciente podría servir para alimentar la batería de su marcapasos. En un futuro no muy lejano incluso los dispositivos como los marcapasos podrán ser alimentados por la propia glucosa que genera el paciente. Lo veremos muy pronto. El almacenamiento energético y las redes inteligentes podrán conseguir autoabastecer una vivienda unifamiliar o una planta industrial sin necesidad de conexión a las redes de distribución eléctrica tradicional. Nada se pierde, todo se transforma, como el ciclo de la vida. La cuarta revolución tecnológica, la digital, apuesta decididamente por la sostenibilidad, no solo por convicción, sobre todo por necesidad. Hay que producir más con menos recursos que son caros y limitados. Pasamos de un sistema lineal en el cual los productos se consumen y acaban llevándose a vertedero por un sistema circular y sostenible en el cual los residuos son recursos. La economía circular promueva la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo y los desperdicios. Para ello es necesario alargar la vida útil de los productos, diseñándolos además, de tal forma que sea posible repararlos y reutilizarlos. Llegado el final de su vida útil, los residuos deben convertirse en recursos, por ejemplo, con los restos de plástico pueden fabricarse tableros aislantes para paneles, material de construcción, piezas de automoción e incluso nuevos envases. Las administraciones públicas tienen que desarrollar legislación que favorezca esta transición a la economía circular, las empresas implementarla y los ciudadanos realmente demandar esos nuevos productos y luego tratarlos de una forma adecuada para que se puedan reciclar. Hay también que buscar materiales más sostenibles. En el caso de los envases se están desarrollando nuevos materiales compostables que una vez utilizados se pueden descomponer para obtener productos aptos para la agricultura. Existen también soluciones como los envases activos y los inteligentes que contribuyen a reducir el desperdicio alimentario. Los nanomateriales nos ayudan a obtener productos más sostenibles, por un lado reduciendo el peso del material por unidad de envase y por otro lado obteniendo envases biodegradables con iguales propiedades que los actuales o incluso mejores. La normativa europea establece que para 2030 todos los envases deberán ser reutilizables, reciclables o compostables. Administración, empresas y consumidores debemos ser conscientes de que la economía debe imitar los procesos cíclicos de la naturaleza. La tecnología va a provocar un efecto de convergencia acelerada que creará oportunidades imposibles de predecir. Esa transformación y esa velocidad nos llevan a un tiempo plagado de innovaciones y disrupciones en el que la formación deberá ser permanente. En el inicio de este milenio nos adentramos en un túnel del tiempo, un tiempo de cambios que nos llevará a un cambio de era. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de protagonizarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!